mapa busque mejor mapa busque mejor algún día le puedes ver hasta la vida julio vaya algún día también él me puede pero porque viene y porque se llama la foto de tomó la hueva de las mil que te tomo la hueva las mil fotos que tomó la hueva que dijiste la hueva más inteligente que vos fíjate la hueva más inteligente que vos te dije que no pelees con julio que algún día van a necesitar y te puede hasta salvar la vida y de él depende muchas cosas de tu integridad física emocional de que la salvó mi teléfono supuestamente supuestamente julio huela supuestamente lo que merece un besito mía dame el teléfono en serio como quien dice que vos lo quitaste julio yo que vos lo fuera a tirar allá donde le encontraste julio allá donde le encontraste lo fuera a tirar yo fíjate que julio me venía diciendo mire mire fíjese que la vez y votó el teléfono ya ni cuenta se dio me dijo que lo votaste y ni cuenta te diste que lo votaste y ni cuenta te diste besos julio me hace el favor de ir a tirar donde lo encontró por favor julito no no es que no tiene que saber ya sólo voy a tirarlo donde lo encontró y o sea porque es como caminante siguiendo que lo vayas a tirar tu manera de agradecerle a julio me o sea que tú me en tu pensamiento julio te lo quito de allí y él te lo escondió nomás yo no sabía que se lo estoy diciendo porque yo sabía que los dos me venían criticando por mi y fíjate que se nota que no le cuadra mire hija le voy a decir para que se calme calmada primero calmada vive y calmada bien feo la garra mire le voy a explicar julio me dijo ya le se le dije una vez y no puso atención porque estaba como loca julio me dijo mire la vez y ahí cuando cuando saltó se le cayó el teléfono que lo andaba en la bolsa de la mochila y ni cuenta se dio y yo se lo agarré a ver hasta dónde llega y a ver hasta dónde se da cuenta que lo perdió entonces en eso volteaste a ver vos y obviamente cuando dijiste como sabía que íbamos hablando algo de vos obviamente no te iba a decir mira a ver si fíjate que julio encontró tu teléfono pero te dije que íbamos hablando de tu pierna celulosa ya entendiste bueno ahora lo que le tiene que hacer es que le disculpa vaya julio disculpame hasta que me va a ser carlos disculpame julio no julio un frases julio tenía que sacar recompensa no se le cayó se le cayó primero y última que hago es así de la garza también yo le dije gracias camarón un beso besi beso arriba abajo en la panza pues hija más abajo en la panza así en la dulzita mi panchita pelura y de verdad se agradece pues besi estamos hablando de un teléfono que siguieras pagado miren lo que pasa es que me cuesta confiar lo que pasa es que me cuesta confiar en alguien así en alguien así julio sí lo que yo le voy a decir que a mí me cuesta no peor que cualquier persona no lo vuelvo a recoger no es que no yo que lo hubiera encontrado le hubiera dado una patada así que se escondiera más todavía que se perdiera no vuelvo a que al pasar en otra vamos a mí me cuesta confiar en alguien porque yo también he hecho eso de esconder teléfonos alguna vez entonces por eso está diciendo que vos se lo sacaste y se lo escondiste julio y se lo escondió como fue que le dio julio usted que vio cuando ya pasó que cuando corrió entonces el desafío del tel de cuando yo dijo lo que yo ya se fue de paso de mi cuenta de que pide una disculpa sincera es que ya la acabo de la dí sincera y mira todavía verdad y quiero ver y mira todavía si tiene alguna alguna seña no mira una caída si tiene seña de que si se le cayó porque no en el teléfono porque no es mío por eso más valorada que julio se lo levantó ha sido más falsa disculpa sinceras pero no entender estamos no entendernos lo que sabemos que yo si te encuentro tu teléfono y hay uno de los dos o sea yo yo me lo dejo que que se pierda y que se pudra que es que hija si así va a agradecer como la recita a julio si así le va a agradecer como la recita julio oiga y dice que lo hizo de corazón y que la deseo dos veces muchas gracias julio por haber encontrado mi teléfono no es un decir gracias de corazón a que aves y camarón mire pero un ejemplo ya se me acaba de ocurrir este me acuerdo una vez cuando usted también había perdido el teléfono ya se acuerda y nosotros a pesar a hay que no era ni de nosotros el teléfono pero nosotros ahí lo andábamos buscando hasta con chúa está con pala sí porque ofrecí 100 dólares seguramente exactamente nomás dije del dinero si no estaba solo fue chugar y julio y la nayeli parece y cuando dijimos de los 100 dólares cuando dijeron de cien verme y quiero ver para caleta restaurante la caleta que es el de la playa beach y para allá bartron hay recto que hay nada porque si de la línea negra va allá y va a dar como al centro de todo ajá la línea negra es como como la la principal entonces aquí tiene que ser aquí tiene que ser disculpe una pregunta si va en la playa gracias ni siquiera gracias a ver si esta mujer primero hija pobrecita la vez y ves y que sea que sea tu vida men de verdad no me hagan en serio se notó así le agarró ese día también que se peleó con usted que es feo que es feo tu modo de verdad amén a esta es la que pasa por debajo del mundo maya quizá allá por el vitral pero está muy oscuro para pasar esto no se burlen no se burlen no se burlen es que no se nos van burlando nos van burlando de que la abuela casi le agarró a aquella vez a la alejandra también entonces hasta la alejandra se clavó y le dijo choque la vez y le dijo porque como quien dice que la defendieron que era el dinero de ella por eso ah no eso no lo saco pero es que pero es que pero es que la verdad es que yo me cago de lecho por andarte metida si no sea tan metida hueva por favor jajaja pero todo esto ni siquiera gracias Julito ni porque te salvo el telefono yo por otra persona yo le hubiera comprado un frozen un frozen vale baratisimo a 268 pesos 268 268 vale la garza la garza que era la garza que es un gran le dio le iba a dar los 50 y Coco no lo agarró es cierto es cierto Coco no lo agarró y desesperado de agarrarse ese día si lloró si la vecina quiere pagar de diferente manera yo me puedo salir del cuarto ah que alivio siente ah gracias nani mira para más yo le digo gracias a nani de corazón ve solo porque me lleva la mochila y vos no le puedes decir un gracias a Julito de corazón pero llegamos a otro mundo al final algo que queríamos ver mire que chivo el barco otra vez el barco estafador oh pero aquí no podrá bañar uno si pero es que este es como arrecife natural va que bonito que bonito que bonito que bonito hay maquilares también la verdad esta bonito pero esta mejor es que la diferencia la diferencia de Shellha que tiene más agua más agua donde uno puede andar puede andar moviéndose en el agua lo que me encantó a mi igual ah también y mire esta es agua salada si agua salada y a quien hacen el snorkeling y este es el gran snorkeling que hacen el camarón es en serio y ese supuestamente es el más grande hecho de a la par de Shellha no es ese no tiene más caro por eso tu dijo que es como que el que supera lo supera a él supuestamente supuestamente que era el mejor que Shellha pero en realidad es el mejor Shellha que Scarlett donde yo si regresa no yo no voy a ir a la estrella de Mar pues no voy a ir a la estrella de Mar ya no me viene mire de aquí pues mire de la estrella no, no no, no no mire de la estrella mire de como me hace y esta que actividad también ah, pues ya la hicimos allá en el Capón en Puerto Vallarta Yo no puedo creer que ni quiera gracia le haya dicho a Julio. Vaya camarón, gracias Julio. Vaya Julio, y sigue todavía. Azulito era. Uy vaya así a la vez y como usted cuando le hace un favor. Es que a veces ella sí se pone de rara camarón. Es que es rarísima. Y todo porque pensó que de verdad íbamos cristiando las piernas. Luzas que tiene. Eso fue todo para que se enojara. A veces malinterpreta las cosas y así de la nada reacciona. Es que vamos a hablar la verdad. Tiene un modo feo de verdad. Tiene un modo raro ella. Camarón es que todos tenemos un modo raro. Pero para no decirle gracias a Julio del teléfono. Camarón es que también me la vaya a encargar. Uy. Fíjese que a decirle eso iba que yo hubiera sido me la hubiera encargar. De agradecimiento por mi teléfono. Imagínese ya usted queda ahí frente a Julio. La llave de Julio. Se puede repetir. ¿Se puede repetir? ¿En qué? ¿En qué? ¿Ajá la comida? Ajá. Pero tal vez. ¿Podemos comer dos veces? ¿Qué le diga? Dale, ve si se da tu trabajo. Ese cuerpecito que tenés, ya que lo aprovecho. ¿Ya comieron? ¿Una vez? Sí. ¿Ya comieron los restaurantes? Sí. ¿A la cocina? Ah, ok. Solamente eso una vez al día. Ah. ¿Y qué tenés? ¿Hambres todavía? A veces no te avergüenza de estar preguntando eso. Qué barbaridad. Solen comer pieza hasta mujer. Es que no me dieron comida. ¿Hacés como Julio? ¿Cómo? ¿Amarrar la mazacuata, hija? Yo no tengo que amargar. Vaya, aquí llegamos al final, muchachos. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más? Es el gran edificio que es. Vamos a ver. Vamos a conocer mejor aquí. Ah, ese es el restaurante. Esa es la caleta, creo yo. Vamos, pues. Sí, que estaba cerrado.